En la cancha sintética del barrio Chapinero se inauguró el segundo torneo de fútbol por un norte productivo, Copa Rolando Serrano, Torneo de Colonias Copa William Villamizar y primer torneo femenino Copa Cecilia Soler de Villamizar, organizado por la Gobernación de Norte de Santander e Ifinorte, con el apoyo de Indenorte, Confauriente y Red de Gestores Sociales. Durante el acto de inauguración, el gobernador William Villamizar Laguado exaltó al exfutbolista mundialista Rolando Serrano Lázaro e hizo un reconocimiento especial condecorándolo con la gran cruz cívica Francisco de Paula Santander en grado extraordinario. Gracias a Dios estamos aquí en el estadio de fútbol de Chapinero inaugurando este torneo departamental de fútbol Copa Rolando Serrano Lázaro. Hay 30 municipios participando, hay 16 equipos participando en la parte femenina y también está el torneo Intercolonias. Todo esto permite la integración y la buena utilización del tiempo libre. Nos permite sacar a los jóvenes de los juegos de computador, de los grupos guerrilleros, los jóvenes que puedan irse hacia las drogas y más bien facilitarle oportunidades para poder recrearse. En ese sentido estamos precisamente en una ciudadela en donde se inauguró hace poco este importante escenario y entre todos seguimos cumpliendo nuestro plan de desarrollo Un Norte Productivo para Todos. Estamos haciendo la inauguración del primer campeonato Copa Cecilia Soler Gómez donde vamos a fomentar el deporte también con las mujeres de todo nuestro departamento. En el día de hoy participan 16 equipos de todos los municipios y así esperamos que el año entrante ojalá participen los 40 municipios. Como decía el gobernador, hay que fomentar la equidad de género. Las mujeres también están dando un gran fútbol y por eso, como dijeron también, inicia por casa el ejemplo. La mamá es deportista, futbolista también. Ya lo dejé también allí en aras de mi hija Paola Villamizar, donde también está conformando el equipo de Cúcuta Deportivo. Y qué bueno que las mujeres salgamos un poco también de los trabajos, de la rutina que tenemos como mujer y que también estemos enfrentando estos roles como deportistas, como futbolistas, porque tenemos todas las capacidades para hacerlo y efectivamente hacemos la invitación para que todos los equipos día a día se perfeccionen y así también poder tener más equipos el año entrante porque vamos a seguir con esta gran copa. Hemos podido inaugurar con gran éxito el segundo torneo de fútbol, el ponerte productivo, Copa Rolando Serrano, igualmente el segundo torneo de colonias, Copa Julián Villamizar y el primer torneo femenino, Copa Doctora Cecilia Soler de Villamizar. Muy contentos porque es un gran lanzamiento, 66 equipos y son más beneficios que sigue entregando el Instituto Financiero para los 40 municipios del departamento. De verdad que lo integremos, está la idea, estos son los tres aspectos positivos que estamos manejando nosotros con la gobernación y estos eventos. La integración, hacer turismo por algunos municipios del departamento, sobre todo los 30 que van a participar y por qué no, vamos a hacer presencia en parte de la economía de la ciudad de Cuti y del departamento.